Y no me salgo tiempo de disimularte, que te quiero amar Que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás Quiero pertenecer, crecer algo en tu vida, que me puedas amar Con un abrazo fuerte, hacerte una poesía, renunciar a lo demás En cada caso oculta de lo que tú digas, en un beso hablará Ya no me queda duda, solo ven y escucha, ve si vamos a comenzar Corazán, que mi vida cambiaría en un segundo Serías mi equilibrio, mi destino Pésame, y solo así podré tenerte eternamente en mi mente Un solo intento basta en este momento, para poder saber Si aún nos queda tiempo para estar en medio, de lo que va a suceder Conmigo no hay peligro, te necesito, la distancia no es Motivo de dormido, aquí estoy yo contigo, y para siempre yo estaré Por besarte en mi vida, cambiaría en un segundo Tú, serías mi equilibrio, mi destino Pésame, y solo así podré tenerte eternamente en mi mente Por besarte, mi vida cambiaría en un segundo Tú, serías mi equilibrio, mi destino Pésame, y solo así podré tenerte eternamente en mi mente Corazán, que mi vida cambiaría en un segundo Tú, serías mi equilibrio, mi destino Tú, serías mi equilibrio, mi destino Pésame, y solo así podré tenerte eternamente en mi mente Por besarte, te besarte, te besaré Por besarte, te besarte Desarte, desarte, yeah